El tren de la vida La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos, y profundas tristezas en otros casos. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero en alguna estación, ellos se bajarán, dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos sin su compañía y sin su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas serán muy especiales y significativas, y se irán subiendo al tren de nuestra vida, nuestros hermanos, amigos, y en algunos momentos, el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros, durante su viaje, pasarán por momentos de oscuridad y tristeza, y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar, dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta de que desocuparon sus asientos. Es curioso ver como algunos pasajeros, aún no seres queridos, se acomodan en coches distinto al nuestro. Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperanzas y despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos atenderlos. Pero recordemos que nosotros también, muchas veces, titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprendiera. El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajarnos. Como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces, pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, angustia? No lo sé. Separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso y dejar que mis hijos sigan solos será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal, con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con ellos para que crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje!